Nosotros en el curso que estamos siguiendo somos como los asesores del alcalde Jacinto. Entonces como asesores hemos dado algunas pautas, algunos lineamientos, que en este caso estamos compartiendo con ustedes, porque al final lo que esperamos es que haya también una retroalimentación para seguirlo asesorando al alcalde Jacinto correctamente. Bien ha mencionado Alejandro que el alcalde Jacinto, no obstante haber sido una persona que se formó muy bien, fuera inclusive de donde había nacido, que es el Distrito del Progreso, y que tuvo muchísimas motivaciones de generar o de servir positivamente a la comunidad, no lo hizo por lo menos en los primeros años o en el primer año, porque sus promesas excedieron la capacidad de ejecución. Un punto que creo que es una suerte de resumen de todo lo que se ha dicho es que quizá el alcalde Jacinto no miró a esas tres dimensiones de la planificación que son muy importantes. Una dimensión estratégica de saber dónde estaba, una dimensión operativa de saber cómo ir hacia los objetivos que se había propuesto, y obviamente la dimensión participativa que es la que sirve para una retroalimentación, buscando tener un círculo virtuoso en la generación de este presupuesto y que sea un presupuesto por desempeño. Eso no se tuvo y ahora, gracias a esta interacción que se tiene, Jacinto va corrigiendo el curso de su accionar en el Distrito del Progreso, en el gobierno subnacional del Progreso. Entonces, en esta situación es donde nos encontramos nosotros ahora, y todas estas cosas que nosotros hemos podido aprender las hemos puesto a disposición de Jacinto. Carlos. Sí, gracias. Acá el tema que me tocaba a mí conversar es un tema que me sorprendió bastante por la complejidad, pero a la vez la profundidad del cuestionamiento que le hace a los gobiernos. El tema de entregar el presupuesto según el desempeño suena bastante lógico, o sea, según la persona logre resultados o según la cadena de valor genere mayor valor público, debería ser asignado el presupuesto, pero también debería ser vigilado. Es decir, que la persona que maneja el presupuesto, que toma decisión sobre el presupuesto, no solamente toma decisión al inicio para decir en qué se va a ir el dinero, sino que tiene que estar constantemente reportándose para ver la eficacia, la eficiencia y la economía con la que se maneja cada unidad ejecutiva. Que normalmente no hay ese feedback, y Gloria está dándome, se está sonriendo, porque ese es un tema que es importantísimo al momento de decidir cómo se van destinando los fondos. Sin esa información, sin esos indicadores que todos los que ejecutamos deberíamos de manejar e informar, se va a perder un poco el control de dónde asignas el presupuesto. Y entonces hay un tema clave que ahí está mencionado para manejar bien el presupuesto por resultado, es la información del desempeño. Entonces, la información del desempeño lo que nos dice es que debemos tener en cuenta la cadena, que es este proceso, o perdón, insumos, o sea, lo que necesitas, la persona, personal, bien, etcétera, el producto, qué es lo que tú vas a generar, concretamente qué servicio vas a ofrecer, digamos, el resultado que va a tener a corto plazo en la gente, en los ciudadanos, y el impacto a largo plazo. Son cuatro elementos que, entonces tú tienes cinco elementos que tienes que tener en el tema, ¿no? La actividad, insumo, actividad, producto, efecto, impacto, que son los cinco elementos. Entonces, uno tiene que mirar el desempeño, cómo estás en cada una de estas fases, por un lado. Pero, por otro lado, tienes que ver los ámbitos, las dimensiones, que es la eficacia. Es decir, si lograste lo que te propusiste, si lograste los objetivos. La eficiencia, con el menor recurso, lograste esos objetivos, pero con los recursos que tú habías pensado que ibas a usar, no con más. Y economía, si tuviste la capacidad de movilizar otros recursos adicionales a los que, de repente, te asignaban presupuestalmente para desarrollar un servicio. Entonces, si uno sigue ese esquema, no solamente en los resultados finales, sino en todo el proceso, uno se da cuenta que puede hacer ajustes en el proceso y en la asignación del presupuesto. Y también puedes evaluar a los programas o a los ejecutores cómo están desarrollando el tema. Entonces, a mí me parece sumamente importante el tema de la información del desempeño. Y una de las cosas que creo que cuando ya pasemos a la evaluación de cómo estamos, vamos a dar cuenta de esta situación. El otro es, claro, una vez que tengo la información, tengo esta información, imagínense que tengo, cómo se comporta cada programa a nivel de eficiencia, eficacia, economía, cómo está diligentemente cada área trabajando y cómo lo hace a nivel del proceso, de insumo, actividad, producto, efecto, impacto. O sea, yo esa información la tengo que integrar con el proceso de presupuesto, el proceso presupuestario, que no solamente es asignación, sino también es control, evaluación y devolverle a la persona cómo ha sido su gasto. Es decir, acá hay un tema, no solamente información del ejecutor a la persona que maneja el presupuesto o la finanza, sino que también el que maneja el presupuesto puede tener la información para poderle ajustar o poder verificar si, por ejemplo, hay una limitación, que son los indicadores, por ejemplo. Entonces, yo puedo estar desarrollando una actividad y planeándome un indicador, pero pueden haber muchas variables, sobre todo en el tema social, el que yo manejo, uno no puede atribuirle a un servicio necesariamente el efecto que sucede en una comunidad. Por ejemplo, si yo desarrollo loncheras saludables, mi resultado final es que haya menos obesidad en los niños, puede ser que lo logre o no lo logre, el problema está en que no necesariamente se le puede atribuir todo el resultado a la sola actividad que desarrollé, porque existen muchos actores que también están participando. Entonces, no se puede tomar las rajatablas también, decir, bueno, tu indicador no indica progreso, por lo tanto, reevalúa tu trabajo, sino que hay que tener en cuenta que los indicadores también tienen limitaciones para expresar si el trabajo desarrollado está con buen desempeño o no. Entonces, ahí hay un tema. Si pasamos a la siguiente. Y después, el otro tema que también es clave, que me parece que funciona bastante bien, es el tema de incentivos. ¿Cómo hacemos para que la gente se vuelva más excelente en el sentido de desempeñarse mejor en estos ejes que acabo de mencionar? Es por medio de los incentivos. Y estos incentivos van de la mano con lo económico, obviamente también tiene un peso. El tema del reconocimiento público es un factor motivador. El tema de la promoción, ascensos, aumento en el nivel salarial, o el tema del financiamiento del proyecto propuesto que tenga el mejor alcance, el mayor resultado, son incentivos que se pueden utilizar para poder facilitar, digamos, programas que sean cada vez más exitosos. O sea, si tú vas considerando estos indicadores, eficiencia, eficacia, economía, para el logro de resultados o de valor público, tú puedes ir ajustando, digamos, el resultado. Y el desarrollo también de capacidades institucionales, que es algo que también la gente necesita, como ahora, por ejemplo. Ahorita nosotros estamos, de mi manera personal, me siento muy agradecido por el curso que llevo porque me exige más. Me está poniendo barreras mucho más altas para poder desarrollar los programas, pero con indicadores, ver bien mi presupuesto, ver el tema de cómo está la calidad del gasto y cómo está el tema de ingreso-degreso y, como sabemos, es un tema de responsabilidad también como funcionario. La siguiente, por favor. Y ahí va el tema de la articulación, integración entre planificación y presupuesto. El tema de que, digamos, hay un enfoque que debe ir de la mano, tanto el plan estratégico, el plan operativo, el plan participativo, en los tres temas, tiene que estar también integrado con el tema de presupuesto. Acá no se menciona, pero está también el tema de la rendición de cuentas, que también es una manera, no solamente se involucra la gente en la participación, en el diseño de su plan, como, por ejemplo, el plan de desarrollo concertado, sino que también existen los mecanismos para poder hacer rendición de cuentas, justamente de cómo está la eficiencia del gasto, cómo está el tema de alcance de los resultados, de valor público que uno se propuso al inicio. En la siguiente, nosotros nos facilitan como una encuesta, donde encuestamos a la misma municipalidad y en base a una evaluación de indicadores, nos dicen en qué estamos bien, en qué estamos mal, para poder después hacer un plan de intervención. Entonces, esta encuesta tiene indicadores, y está ahí el indicador cuatro, que habla de la clasificación del presupuesto en base a programas. O sea, lo que acá quieren calificar es si la forma como está organizado nuestro presupuesto está organizada en función a programas. Carmen Mancilla nos comentó que eso está bien, por eso tenemos la calificación de cinco, porque tenemos más o menos todo en la fase de que si el presupuesto está basado en programas. En la siguiente, si existe consistencia entre los programas del plan y los programas de presupuesto, o sea, si hay correlación entre el plan estratégico, el plan operativo y la asignación de presupuesto. Y también la calificación que tiene la municipalidad es cinco, la nota máxima. Existe una correlación y una relación entre plan y presupuesto. Los programas del presupuesto incluyen información sobre objetivos y metas, cinco. Es cierto, en el plan estratégico están también los objetivos, están también las metas cuantitativas de lo que cada área tiene, por lo tanto también a ese nivel tenemos la calificación máxima de cinco. Y en la siguiente, por favor, los recursos que transfiere el gobierno central para la ejecución de programas consta en el presupuesto subnacional en una categoría específica también. En el caso específico del programa de vaso de leche o del PAN-TBC son programas que se asignan, que están destinados y está, como se dice, reservado para el uso solamente de estos programas. O sea, que también ahí tenemos la calificación cinco. Estas evaluaciones se las hacen a todos los gobiernos subnacionales que están participando. En el otro indicador, si es la siguiente, perspectiva, o sea, en el tema de programación, presupuesto, planificación, estamos bien. En el tema de perspectiva presupuestaria a mediano plazo, si se elaboran proyecciones plurianuales de los ingresos y los gastos, hemos puesto calificación tres. O sea, el tema pasa por normatividades que nos dan temporalidades que no nos permiten, no nos obligan, mejor dicho, a tener un presupuesto plurianual. Y una de las cosas que, si me siento, no nos obligan, lo ideal sería tener, lo ideal, no sé si lo ideal, tiene ventajas y desventajas es tener un presupuesto plurianual. Te da orden, te da una orientación clara de aca de unos años, uno puede caminar firme porque sabe que va a haber garantía, entre comillas, para los siguientes años, pero la de ventaja es que muchas veces también se convierte en camisa de fuerza, muchas veces este presupuesto no puede ser tan flexible o de repente algún área considera como de derecho haber tenido esa partida presupuestaria y le exige como tal, cuando vemos que en la realidad puede ser movida. Entonces, en eso sí tenemos calificación 3, más por un marco legal que por un tema de decisión de la gestión. Después, se aplican reglas de responsabilidad fiscal en el gobierno subnacional, en la siguiente lámina, la calificación es 5. Existe una normatividad, reglas de responsabilidad fiscal que se encuentran establecidas en la ley anual del presupuesto, la ley de equilibrio financiero, ley de endeudamiento y la ley general del sistema nacional del presupuesto. Existe el marco legal que te da este tema. Entonces, tenemos 5. En la siguiente, también tenemos 5, que es el marco de mediano plazo, se actualiza anualmente, si todos los años actualizamos siempre nuestro marco anual. Esto ya es también una práctica común en nuestro país y Miraflor, no está ajena a esa práctica. En la siguiente, el presupuesto anual toma en cuenta el marco de mediano plazo. también tenemos un plan estratégico, un plan de desarrollo concertado y se maneja en términos de mediano plazo también. En la siguiente lámina, el indicador 6, evaluación de efectividad del gasto. Acá es donde tenemos un poco de dificultades. Existe un sistema de seguimiento y evaluación del desempeño para analizar los resultados de gasto del gobierno subnacional y la calificación es 1. No tenemos, y es algo que nos falta, un sistema de seguimiento y evaluación de cómo estamos en lo que mencioné cuando empezaba la exposición, a nivel de eficacia, eficiencia y economía de los programas, tanto a nivel del proceso, digamos, de insumos, productos, resultados, impacto. O sea, si no tenemos este sistema y es algo que lo calificamos como uno. Después, el sistema, como no hay sistema de seguimiento, ya lo demás, hay varios que derivan. Si tuvieras el sistema, te evalúan otros, te dan otros criterios. Y hay, por ejemplo, si la evaluación de desempeño se aplica al gasto total del gobierno, no hay sistema, por lo tanto, la calificación es cero. La siguiente, por favor. Los indicadores de desempeño fueron elaborados conjuntamente con los responsables de la ejecución de los recursos. Algunos indicadores sí se han hecho, pero no es generalizado. Y hemos puesto también calificación 5. existen procedimientos institucionalizados mediante los cuales las decisiones presupuestarias y la gestión se realizan tomando en cuenta los resultados que arroja el sistema de seguimiento y evaluación de desempeño es cero. No hay una evaluación. Hay una, cada área evalúa su presupuesto en base a lo que gastó el año pasado. Es más o menos como ordenamos nuestro presupuesto. Pero no es que haya una evaluación del desempeño de cómo funcionábamos el año pasado para poder asignar o desarrollar un programa basado en esa información porque no existe. Y también a futuro también no es que yo desarrolle un programa desarrollando los indicadores que yo espero obtener, los resultados que yo pueda obtener cuantitativamente para poderlo monitorear después. Entonces ahí también la calificación es cero. En la siguiente, los incentivos para la gestión efectiva del gasto. Existen mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia en la gestión de gobierno subnacional hemos puesto dos. Si es cierto ha habido algunos programas de incentivo más han sido del gobierno nacional al gobierno subnacional que propiamente nuestra gestión con lo que estamos haciendo. O sea, nosotros recibimos incentivos del MEF frente a varias metas que nos ponen pero a nivel interno digamos nuestro no estamos manejándolo bajo ese mecanismo. Los mecanismos que incentivan la eficiencia y eficacia se aplican en el gobierno subnacional ahí la calificación también ha sido uno. No hay esos mecanismos. El último, los últimos indicadores que tienen que ver con difusión de información que tiene que ver con un tema de transparencia la información sobre el presupuesto está a disposición de la ciudadanía cinco. Estamos calificándolo como excelente. La información sobre el presupuesto que se pone a disposición permite identificar de manera clara y sencilla los recursos que se asignan a los objetivos establecidos en el plan de gobierno no tiene cuando se hace cuando se cuelga digamos el presupuesto no está en función de los objetivos sino en función de las áreas no de los objetivos que uno se ha programado. Entonces por eso es que la calificación es uno. Los informes anuales la siguiente los informes anuales de ejecución de gastos están a disposición de la ciudadanía a través de internet sí, estamos creo que estamos muy bien en ese punto cinco y la información sobre informes anuales de ejecución de gastos se pone a disposición permite identificar de manera clara y sencilla el gasto realizado para alcanzar los objetivos nuevamente al no tener esta relación objetivo-gasto no estaríamos dando esa información la calificamos como uno. Toda esta encuesta entonces nos arroja cuáles son los puntos críticos para poder tener una gestión con presupuesto basado en resultados. Entonces hay la siguiente lámina que es esta que ven acá donde se destacan los factores negativos y positivos y más o menos es un cuadro resumen de cada indicador lo negativo-positivo. Ya lo he mencionado así que lo voy a pasar a la siguiente que también dice lo positivo-negativo de cada indicador es un resumen pero lo más importante viene a la siguiente que es la propuesta. Entonces acá es un poco porque es importante una cosa es no se cuenta con un presupuesto plurianual lo hemos puesto como un tema que podríamos de repente desarrollarlo. ¿Por qué? Porque ya lo hemos mencionado la ventaja que tiene. Lo segundo que no existe un sistema informático de seguimiento y evaluación de desempeño creemos que eso es importantísimo para poder tener indicadores que nos permitan evaluar cómo estamos. No hay un sistema de incentivos a nivel institucional a nivel de eficiencia y eficacia y un limitado número de personas del área de sistemas que desarrollen un sistema de seguimiento y evaluación. O sea, no sé si la cantidad de personas dado que todos están con actividades desarrollando no existen no existen que pudiesen dedicarse a desarrollar este sistema. Y lo de la página web que sería el tema de desarrollar digamos una publicación que una a esto. Entonces, las acciones que proponemos en la siguiente son, uno, desarrollar la normativa que permita la implementación de un presupuesto plurianual. Como lo voy a repetir no es una exigencia nacional, podríamos dar el primer paso y ser los primeros en tenerlo. Segundo, implementar un sistema informático de seguimiento y evaluación de desempeño. Creo que es algo que sería importantísimo tenerlo. Ya lo mencioné por qué. Sistema de incentivos que también creo que es factible de poderlo implementar. Publicación en la web de un presupuesto desagregando por objetivos de más fácil entendimiento para el ciudadano y la contratación de personal o servicios para la implementación justamente del sistema de informático y presupuesto. Esos son un poco los resultados de este curso que como ven no solamente es adquisición de conocimientos sino una evaluación de cómo estamos y tratar de pensar cómo podemos seguir avanzando hacia la excelencia en nuestra gestión. Hasta ahí el punto 4. gracias.